Aplausos Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches kan их p h b hat h h y no se gare mucho el hicámeto el vídeo ¡Gracias! Música 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 Tu poder es mi canción Es una copia de portería Pero me doy la prestada ¡Démosle, démosle, démosle, démosle En disfunciones, nada más No pide por ser y cabal ¡Aquí! ¡Él que bajo con las patas! ¡Dónde están los lucas que no rodeo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Bien! ¡Toda mi forgave! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!